Bájate, 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 internacional, señores y señores, Chino Belito de Perú, y Chacu Takucari de Bolivia, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú, y haga atención, Chino Belito, al centro, al centro, al centro, el ruedo, y por Bolivia, Chacu Takucari de Bolivia, continúa la pelea, continúa la pelea, continúa la pelea de Candela, señoras, señores, Perú, Bolivia, Bolivia, vamos Perú, ahí está Chino Belito, Perú, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú, Se dan con todos, más seguridad, bájate, ustedes dirán, miran que dice el público, uno más, ahí nomás, ahí nomás papá, son decisiones.